¡Vamos a llevarlo! ¡Me encanta! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡No! ¡No! ¡Se vale abrazar, por favor! ¿Cómo están? ¡Guau! ¿Cómo están? ¡Te gustó conocerte! ¡Te gustó conocernos! ¿Cómo están? Pensé que te hacían en la televisión. ¡Eres tan hermosa que no sé! ¡La hacen! ¡Te ves como Photoshop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, William! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Quién falta? ¡Qué gusto! ¿Cómo están? Ya estoy bien. Por favor, toma asiento. Por favor, chicos, pasen a la sala. ¿Quieres tomar algo? ¡Vengan para acá! ¡Se están cocinando! ¡No, gracias! ¡Dejen de cocinar! ¡Ah, no! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Toma asiento, toma asiento, siento. ¿A dónde voy? ¡Aquí! ¿Dónde más gustes tú? Y vénganse para acá, chicos. Voy a dedicar con... No sé. Voy a grabar un poquitico que quería, pues, venir. Ven, me ha saludado. ¿Acá a saludar? ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Chalizu! ¡Chalizu! Nada más los veo en la tele. ¡Oh! ¡Y nosotros también a ti! ¡Qué genial que estés aquí! Sí, pues, vine a darle la sorpresa a mi chiquita. A mi tiburona. ¡Guau! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo van? ¡Súper bien! ¿Cómo van aquí? ¿Cómo se sienten? Se nos comó la pasta y ya. ¿Ustedes cocinan? Sí. ¡Ay, qué belleza! El desayuno y el desayuno. El desayuno y el desayuno. ¿Es en serio? Sí. ¡Ay, los amo! Sí, solo el almuerzo no lo da. Sí. A ver. Ah, bueno, pues, es que aquí, todas las semanas, o sea, los lunes se hacen una revisión de conciertos con maestros dentro de la duela donde estabas hablando con Dalú. Ok. Y ahí se escoge al académico de la semana y al peor académico de la semana. El mejor académico de la semana fue el peor académico de la semana pasada y fue Carlos. Así que, pues, un aplauso para Carlos. ¡Venga! Y te queríamos invitar a ver si pudimos relevar su cheque porque... Develar, perdón. Porque, aparte de ser el académico de la semana, tiene una habitación VIP dentro de la casa estudio. Entonces, él estaba buscando el millón de pesos, que es el premio... ...por tener la academia. Así que, si me acompañas por acá y vete, Carlos. Ok. Agarras por aquí. A la de tres. Ok. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahí está! ¡Ehhh! 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 O sea, esto es real. Sí, esto me voy a hacer el ganador de... O sea, eso va a ganar el que gana en primer lugar. O sea, así se va a ver si ganas. ¡Qué cool! ¡Ay, ojalá! ¡Párate! Y la habitación está acá, si quieres verla. ¿Puedo verla? Claro. Pero, espérate, primero quiero ver las demás para felicitar. ¡Ah, o no! ¡Sí! Enseñenme a su casa, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, enséñenme aquí. Ese es nuestro... El del lado derecho. ¡La lechería! ¡La lechería! ¡Literal! ¡La lechería! Y... Es el de las niñas. ¡Pero! Y estas, ustedes se las traen de su casa. Sí. ¡Ay! Esta es de la Lu y esta es el de Denis. Mi familia adoptiva. Y esa es de la María Fernanda y ese es el mío. ¿Cómo que adoptiva? Ajá, ellos me adoptaron. ¿En serio? ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Un chef. ¿Eres tu mamá? Ajá, y mis dos hermanos. ¡Qué hermosura! Esto es mío, esto es mío. ¿Y ella? Mi amiga aquí en México. Y esta es nuestra frase, un día más es un día menos, que pues aquí también aplicas un día más, un día menos. Claro. ¿Y ella es tu abuelita? Mi abuelita. ¿Y mi mamá? Ay, qué guapa está tu mamá. Muy, ¿no? Sí, muy. A ver, espérate, quiero ver acá. ¿Y aquí? Soy yo. O sea, soy yo. Mis hermanos. Espérate, espérate. Órale, qué guapos todos. Sí. ¿De dónde son? De Mérida, Yucatán. Ay, ahorita voy a ir a Mérida a una clase. ¿Sí? Mi hermana, mis sobrinos, mi novio. ¿Y tu novio no lo extrañas? Sí. Es de acá. Ay, ¿en serio? Sí. Es María Fernanda. Y el bebé de María Fernanda. María Fernanda todavía está en casa. Está en montaje. Está en montaje. Pero es su bebé. Ay, yo la vi. Sí. Ay, yo subo y no lo extraño, horrible. Pues sí. Ay, sí. Vino el domingo pasado. Bueno, el domingo estuvo acá. Sí, el domingo estuvo aquí. Bueno, pero estar aquí es un sueño, la verdad. Sí. ¿Quién nace aquí? Dalu. Solo Dalu. ¿En serio? Te amo. Te amo. Te amo. Y me levanto temprano a hacer diez minutos sin pausa de abdominales. ¿Y por qué no hacen ustedes? Porque estamos haciendo otras cosas. Durmiendo. Durmiendo. Como haciendo el desayuno. ¿Y aquí quién duerme? Los niños. Los niños. Ahí está mi habitación. ¿Este es este puerto? Este es mío porque como Stitch fue adoptado y así, entonces mi familia, Stitch, ojana, y eso. Y este puerto estaba obviamente lleno de camas y cada vez que eliminan a uno, se quita la cama. Y así como por ejemplo ahorita Carlos va a tener su habitación, entonces solo nos vamos a quedar dos acá y la cama de Carlos desaparece por esta semana que él está en su cuarto. O sea, esto estaba lleno, ¿no? Sí. ¿Éramos qué? Siete. Siete camas. Y siete allá. No, ocho allá. Ocho allá porque eran gemelas y contaban como una. Siete y ocho. Ah, ¿en serio? Sí. Sí. Qué cool eso. Sí. Sí, la que no ha visto la cara. Oye, no. Qué cool eso. Sí. Oye, yo esto lo usaría súper heavy, ¿no? Sí. Durmiendo en plancha. Y aparte está buena la bici. ¿Es cierto que duermes en plancha? Sí. Y aquí ustedes, niñas. Sí. Sí. Y esto estaba lleno. Aquí había cuatro camas. Era uno, dos, tres, cuatro. Sí. Y aquí había otra. Y estas dos así. Y esa ya. O sea, estaba así. No podías ni pasar. No, no podías pasar. ¿Y el baño? ¿Ahí? No, el baño es compartido. Ahora tiene más espacio para usar abdominales por la mañana. Sí. Sí. Yo estaría aquí de que... Venga, chicas. Sí, aquí estás. Mira. Y tú tienes sus herramientas. Que ni usan. Ella sí. No, ella, ella. Esta es su papá, por eso es que está aquí. ¿Ah, sí? De hecho, ya tengo mis ligas, mira. ¡Ay, te amo! Uno, dos. Yo se llamó el ejercicio muy heavy. Como tú, tío. A ver, vamos a ver al cuarto nuevo. ¿Alguien de ustedes ha estado en ese? Sí, todos menos yo. Menos él. Bueno, él hoy lo estrena y ella. Ya no. Sí, todos menos yo. Ya te toca. Sí, todos. A Charly le ha tocado estar dos veces porque ha sido académico la semana. Dos veces. ¿Tú? No dos veces seguidas, dos veces. O sea, y el beneficio de estar aquí es que estás solo. Sí, pero está bien cool porque te dejan ver películas y todo eso. ¿Es en serio? Sí, en serio. Pero hay reglas. Entonces, él solamente puede entrar una persona en la noche. Nadie puede dormir con él. Si alguien duerme con él... Son muy bonitos. O sea, durante el día él solo puede entrar con él. Durante el día. Sí, la verdad. Perdón, perdón, perdón. Ahorita se pueden concentrar todos. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No es cierto. No es cierto. O sea, aquí sí está súper a gusto. Sí. 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 Es la cama del más coqueto de toda la casa. ¿Quién es el más coqueto? Carlos. Según yo. El aventurero. Sus razones deben de tener para decirlo. ¡El aventurero! Órale, qué padre. Aquí están los baños. Y el lado derecho es para los niños y el lado izquierdo es de las niñas. Sí. Como ves, no podemos estar en ningún lugar sin que tengamos cámara. No, hasta aquí va adentro. De hecho, yo me retiro de aquí. Esta es la taza donde tomó. Esta es la taza donde tomó Beto Cuevas una vez. Nos vino a visitar, tomó esta taza y aquí se quedará para siempre. En esta taza. Sí. Nunca la lavamos. Ay, qué asco. Tomamos una foto. Tomamos una foto. Tienes hasta el limón que usó. Tienes hasta el limón que usó. No, 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 no. A ver, a ver. Lo tengo escondido ahí. No manches, güey. Qué pedo. Ah, lo escondiste. Ay, qué, qué. Voy a salir atrás todo. No te quiero. Chicos, ya es tiempo de si quieren tomarse una selfie con Bárbara. ¿Pueden? ¿Me puedo tomar una selfie con Bárbara? A ver. A ver. Yo no puedo. ¿Cómo te la va a pasar? Qué amarilla. Yo también. A ver, sí. Mándala a mi Insta y la tiene adelante. Espera, ¿por qué no puedo? A mí también. ¿Y aquí no tiene internet? Sí, pero no podemos utilizarla. Oye, ¿es tu niña? ¿La tomas? Sí, mamá. Hostia, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Ves? ¡Te la llevas contigo! Sí. Pero también le encanta. Se nota que también le encanta. Ah, su. Mar, mi hija. Qué loco. Ofermi, Mario. Sí, es. Esto fue ahorita en diciembre. A ver. Mi hija. Yo también quiero una foto. Qué bonita. Quítese. Sí. Bien, amor. Sí. Sí. O sea, y ahí no pueden chismosear en la red. Obvio no. Sin que ahí los vean. No, es que no están bloqueadas. Tienen bloqueados los... Como el de niños? Uno, dos, sí. Y como que las tablets están enlazadas a producción, entonces ven todo lo que hacemos. Bueno, también, William. ¿Y para qué las tienen? Para estudiar nuestras canciones. No las suben en el iCloud. Sí. Hola. Es lo que faltaba, María Fernanda. ¿Cómo estás, María Fernanda? A ver, uno, dos, y... Justo hoy pensé, hace tiempo que no tengo más una mitad. Espérate. Me voy a tomar selfies. Vamos a ver. I've been there all day. I've been there all day. Side to side. Te admiro mucho. Me encantó tu trabajo en Loca por el trabajo. Sí. Loca? Ay, me encantó. Ay, cómo me costó trabajo esa escena de mi partido de fútbol. Del partido. Ay, a mí me encantó. No, no, no. Vos me la tomás. Porfa, porfa. Sí, sí, sí. Director, tienes que tener una canción de una canción entera y yo. O sea, obvio. Es que estuvo. Pero dije, güey, qué oso. Dije, no. Y yo, quítate la pena, quítate la pena. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Morí de risa en toda la película. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Ahí está. Gracias. A ti, mi amor. William. Te lo tomo. Quieres que te lo tome. Selfies cool. Ahora con el mío. ¿Sí? Sí. Un entrupo, porfa, para poder. Tengo que verificar que esto esté guardado. Ya lo guardaste como... Ya, sí. Sí, así. A ver. ¿Quieres que...? No, mejor tómamela. Sí. ¿Así o así? A ver, va así. No te vas a caer. Uno... Espera, espera, espera. Amo este filtro. Sí, lo amo yo también. Uno, dos y... Ay, espera. Es que... Es que le pusiste flash. A ti, es toda la razón. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Está francés. Uno, dos y... Otra, otra. Uno, dos y... Ahí está. Qué chido. Qué chido. Sí, sí, me encanta. Ay, yo les tomo una con el teléfono. Y... A ver. Oh, wow. Qué bonito. A ver, ven, para la foto. Qué bonito filtro. Qué chido. Pusieron filtros desde que no nos buscó tener el teléfono. Pues cierran los. Se actualizaron los filtros. Qué horror. No sabemos. Ay, no. Dos meses y medio. Pero está rico, ¿no? Yo quiero que salgas tú. Yo quiero ver todas las controversias que han pasado. Nunca ponen mi foto como ustedes, ¿sabes? Oh, come on, man. Uno, dos y... ¿Otra más? Espérate. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Qué chido. Ven, mucho gusto. Hola. Ya ve a tu hijo. Está precioso. Ay, gracias. Qué bonito motor de vida tienes. Sí. Qué padre. Felicidades por ese motor tan bonito que tienes. Gracias. La Luya la puso de fondo de pantalla. Güey. Ghost. Qué bendición estar aquí. En unos meses que estés afuera vas a pensar, eh, no manches. Estuve ahí. Te dije, sí, sí, sí. Levanta bien. Así que caso, mamá, que estés aquí y se brócalo. Tienes muchas historias que contar. Aprovechalo, diviértete, relájate, canta con todo tu pulmón. Aprovecha ese escenario. Sí. ¿Cuándo me lo va a enseñar? Mañana. Tu motor es tu hijo. Que de aquí sales. Como salgas, vas a salir triunfando. Que te quede claro, eh. En el momento que salgas. Estás aquí. ¿Vas a salir? No salgas. No salgas. Está rico. Ya es ganancia que estás aquí. ¿Rico hueles? Sí. ¿Rico hueles? Yo huelo rico. ¿Sí? Ok. Y acuérdate de algo. Nada es un problema. Nada es un problema. Todo pasa por algo. Y todo pasa para bien. Y todo pasa para que tú seas más chingona de aquí. Y crezcas más. Y tu hijo ve a una mujer empoderada ahí. Que sufre, que llora, pero se levanta. Se levanta. Todos los días se levanta. Al frente en alto, esto para arriba y vas a cantar. ¿Ok? Gracias. Dios te bendice, mi niña. Siempre piensa eso. Mira, a mí me ayuda esto. Cada vez que sufro mucho por algo, porque estoy en una serie de seis meses, desde el mes de sábado, problemas aquí, problemas acá. Mi mamá se enferma. Mi mamá la peran. Mil cosas. Estoy así. Pensé, ok. Todo es por algo. Todo es para bien. Todo pasa por algo. Y en cinco meses, que ya no estoy aquí, voy a pensar cómo la pasé mal. Porque en cinco meses volteas y dices, cuy, ya estoy aquí en mi casa. Con mi hijo. Bien. ¿Sabes? Y te arrepientes. No te arrepientas nunca de nada. Goza cada segundo. Estás demasiado bonita. Gracias. No te arrepientes. 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 Igualmente. Ya me voy, chicos. No. Mi hija me espera. Sí, pero antes que te vayas, porfa, si puedes firmar la pared. Of course, mejor, sí. Porque todos los invitados firman. Permíteme. Y es una tradición y sería un honor. Por favor. Ok. ¿Lo puedes? Sí. Espacio ahí. Sí, le que es súper tonta, ¿no? ¿Quieres subir en una silla? ¿Aquí? Por favor, yo soy Rosario. ¡Claro! ¡Grande! 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 ¿No hay Muri? Esto es. ¡Grande! Se te cae el destino de eso Pajito ¿Qué te tocó? Ok, está pues calado No sé, me frustró Solo lo conozco Ay, qué mareada me metí Sí, mamá ¿Dónde tú quieres? Oh, acá donde sea Ay, qué padre ¿Me guardan? Esto lo vas a guardar siempre, ¿no? Se la reventó de la nada No, no, no escuché, perdón No, no, no Ah, es que me desespero Chicos, Bárbara no tiene mucho tiempo Que ya se tiene que ir Entonces, por favor, sí Donde tú quieras Ay, me da pena No pasa nada No, es que me da mucha pena Carlos Torres Ay, qué padre Ya sé Muchas gracias, hermano Y Es para tu fan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El novio de mi hermana ¿Dónde está? Conejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El que firmó a ella Aquí está Ah, ok, gracias Te amo Ah, hubiera estado cool aquí Bueno, mi amor Ya pasó Si quieres, te la firmo ya Por favor ¿Sí? Ya no nos vamos a volver a ver jamás Ya no vas a querer Ni nada por el estilo ¿Es en serio? Ayúdame No, William ¿Cuándo lo veas? Le das un gran abrazo Ok ¿Es en serio? ¿Qué tal si después no te veo? Uy, eres muy afortunado ¿Qué tal si este domingo no voy? Yo soy muy afortunado ¿Qué tal si este domingo no voy? Navidad se promio con gente maravillosa Me alegro tanto con la suerte Gracias, mi amiga Y espero verte otra vez Ay, cuídate Ojalá me indique Más Sí Me hablen más Bye, que estés muy bien Gracias por dejarme en tu lugar No, tío No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo también Yo también Mucha suerte Y disfruta ese cuarto Qué rico Gracias, mi amiga Gracias por venir Muchas gracias Gracias Adiós, mi cielo Le haces a conejo Y un saludo Adiós, mi tiburón No, mi amor, gracias Ya lo vas a amar Tú sigue pidiendo que el universo escucha Todo lo que pides lo escucha el universo Ok, si pides salud, llega salud Si pides ganar, llega el ganador Lo que pides, llega Adiós Adiós Que te vaya bien Nos vemos Bye, mis amores Disfruten esto Bye Bye, regresa pronto ¿Qué tal? ¿Bien? Oh my God Qué rico huele Es hermoso Es hermosa Más de lo que se ve en las fotos Bueno Voy a hacer esto bien rapidito Porque pues ya Ni coman Ni todo eso O sea que están cansados Ya en la recta final Pero Carlos Por el esfuerzo que hemos